Pero si tú lo prefieres, vuelvo mañana Ya me despido, de esta alana Pero si tú lo prefieres, yo vuelvo mañana Para el canto vamos, con la guitarra Ya vamos, cuido el tambor Y la muchacha Para el canto vamos, con la guitarra Ya vamos, cuido el tambor Y la muchacha En el año 2020 Yo estoy emocionada Queremos que todo el mundo Busque sus copas Busque a su familia Busque a sus amigos En el momento de sonar Los celulares Miren la que lo ve arriba 58 Bien agradecido Por el cariño, el respeto, la audiencia El amor Yo de verdad estoy muy emocionada El 2019 va a ser un gran año para todos nosotros Siempre hay retos Hay dificultades Pero también mucho que agradecer Muchas bendiciones Y sabemos que este año 2020 Rima pasa en un encantador En unión familiar Que tanto Puerto Rico lo necesita No balas al aire No balas al aire, por favor Queremos esa unión Queremos de verdad Despedir el baño Sin ninguna noticia lamentable Quedamos ya con... Queda un minuto Suena bien, un minuto Un minuto Un minuto Lo que acaba de decir Es muy importante Por favor A todos los amigos Que nos están viendo A través del mundo No están solos No balas al aire Es que no balas y punto Guarda Tu alma de fuego Todo el mundo A pasarlo En familia Tranquilo No queda mucho ya Mira No queda nada Se va 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 A Puerto Rico Gracias Vamos a acelerar Será muy bueno Gracias por ser collapsing Se va Se va Te vio A ver Gracias Gracias 8 7 6 7 8 6 6 7 5 6 7 7 7 7 Gracias. 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 Gracias.